Andrea Latam ha sido designada como directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate en sustitución de Johanna Jaramillo. Será en los próximos días cuando Andrea reciba formalmente el nombramiento. Sin embargo, dijo, uno de sus objetivos será estrechar el vínculo con la comunidad. Continuar dándole un espacio a los artistas tecatenses, activar el Instituto por las tardes, que es un área de oportunidad que tenemos muy presente y sobre todo este verano queremos crear cursos no solo para niños, sino para adultos de forma gratuita o muy accesibles para que sigan acercándose al arte. Además, impulsar el área, tenemos un área de libros o un área de biblioteca que queremos impulsar a través de talleres de lectura en voz alta y abrazar esas áreas que estaban un poco desatendidas y que además son de interés para la sociedad. Tecate es un semillero cultural donde, además, la población está muy interesada en la cultura. Por ello, resaltó, se le dará énfasis a la creación de más talleres, no solo para la zona urbana, sino también para la zona rural. Me parece que hay mucha participación. A veces las personas se sorprenden cuando les comento esto, porque estamos hablando de cultura, pero en Tecate la gente está muy interesada en hacer. Yo siempre comento eso, yo vengo a hacer, hacer y hacer. Mi intención es que nosotros logremos acercar los talleres a la comunidad en todas las zonas, en zona rural, en la ciudad también, pero sobre todo comentarles que hay participación. La cosa es hacer los talleres. El IMAG, te dijo, tiene grandes áreas de oportunidad para desarrollar, desde eventos culturales dentro y fuera del instituto, así como la realización de talleres, pero sobre todo, dijo, cuenta con personal capacitado y profesional para fomentar la cultura en la comunidad. Andrea Latam es escritora egresada de la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana por la UABC. Encontramos el instituto con esas áreas de oportunidad, con esas áreas que podríamos mejorar, hablando especialmente de la invitación a artistas tecatenses, hablando especialmente de nuestra área de bibliotecas, de los talleres. Tenemos un compromiso muy grande con los alumnos de IMACTE, que durante los últimos meses se han visto beneficiados por algunos cambios estructurales. Nosotros queremos seguir apoyando a los maestros e incentivando a los alumnos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.